¡Alembadir! ¡Picha! ¡Kai! ¡Kalamat! ¡Alembadir! ¡Kai! ¡Semayawi! ¡Semay! ¡Semayawi! ¡Semay! ¡Semayawi! ¡Geraja! ¡Daleca! ¡Berema! ¡Walkema! ¡Pentejas! ¡Daleca! ¡Kabulu! ¡Sismamamam! ¡Tegur! ¡Naj! ¡Hamrawi! ¡Harema! ¡Bicca! ¡Kai! ¡Semayawi! ¡Geraja! ¡Daleca! ¡Bertukang! ¡Berama! ¡Watuma! ¡Latala matemat! ¡Bias! ¡Kes! ¡Satan! ¡Bagas! ¡Taram! ¡Lanam! ¡Tau! ¡Bantayar! ¡Wivati! ¡Falegal! ¡Dia! ¡Galam! ¡Durus! ¡Sua! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!